Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con José Luis Carrascosa y antes de nada tenemos que agradecer a nuestro patrocinador Arcadina. Ya sabéis, para todos los que queráis, páginas web de fotografía hechas por fotógrafos donde puedes enseñar tu trabajo para aplicar a las agencias macro, indispensable. En arcadina.com barra fotodinero tenéis un descuentazo de la mano de Arcadina. Y ahora sí, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Pues con mi Nikon y mis baterías a tope. Están ahí cargadas, siempre preparadas. Vamos a ver, un estoquero tiene que tener siempre su máquina preparada lista para el ataque, ¿sabes? Para el ataque. O sea, eso, yo siempre le decía al niño, cuando empezaba a hacer fotos, cuando era un chavalín, siempre decíamos, para ser un buen fotógrafo hay que saber manejar el látigo. Pues esto es como la máquina, tiene que estar siempre preparada, siempre lista para manejar el látigo. Eso hay que buscar report, todo el día buscando report. ¿Qué es lo último que has hecho? Va, cuéntanos. ¿Qué es lo último que has hecho? Lo último... Ah, pues mira, ha sido una sesión que hice para Dictive de una niña que tiene una enfermedad rara y se llama síndrome de Angelman. Podéis ver el Instagram, se llama Caminando con Aitana, Caminando con Aitana. Es una niña que tiene así una enfermedad rara y bueno, pues estuvimos en una serie de terapias que hacen en Guadalajara y nada, yo estuve con los médicos que la tratan y todo y estuve viendo, bueno, fotografiando pues todo, como le enseñan a comer, a subir las escaleras, pues no sé, un montón de cosas. La verdad que fue muy intenso, la verdad, un trabajo, porque no solamente estaba ella, estaba más niños, más niños y bueno, pues estaba, de hecho estaba el hijo de Bertín Osborne. Ostras. Que estaba, sí, sí, estaba allí haciendo también la terapia. Voy a mirar un momento porque no me acuerdo muy bien cómo era el nombre de la asociación, porque nunca, es mira, se llama, la semana, o sea, se llama, la asociación se llama Nipace, en Instagram es Nipace, N-I-P-A-C-E, Nipace, ¿vale? Ahí si queréis ver lo que hacen, pues oye, ahí está en Instagram y, oye, pues podéis ver. Qué guay, oye, pues mira, aprovecho para preguntarte, ¿cómo conseguiste esta sesión? ¿Conocías a alguien del entorno de la niña? ¿Alguien del entorno de la fundación? Claro, conozco a su padre, le he hecho muchas fotos para calendarios y cosas que ha tenido que hacer, he estado siempre colaborando con ellos y, bueno, pues vi en Instagram que había puesto una foto con un tratamiento que se llama el tratamiento Spider, que le ponen, lo usan para astronautas, una historia cuando bajan sin gravedad, pues es como una terapia que usan para astronautas para volver a recoger su movimiento y cosas así. Claro, eso es muy extraño porque los astronautas que pasan mucho tiempo fuera, al no tener gravedad se ve que no ejercitan los músculos, entonces vuelven sin músculos, vuelven con los músculos de nada, entonces cuando aterrizan a la Tierra que vuelve a haber gravedad, no pueden ni levantarse porque no tienen fuerza para moverse, es eso, ¿no? Sí, es como le ponen un traje a la niña y le atan como unas gomas en una jaula y le están como está flotando la niña, pero no sé, una cosa muy extraña, pondré algo en Instagram para que lo vean. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y qué vas a hacer? ¿En intercambio también les vas a dar algunas fotos a la fundación para, bueno, a la asociación para que...? A ver, yo les doy todas las fotos a la fundación y parte de la terapia se la pago yo. Qué bien, qué bien. Oye. Sí, porque es una pasta. Ya, hombre, ya me lo imagino. Además, que me estoy dando cuenta que hoy es 1 de diciembre y tengo que agradecer muchísimo una foto tuya también que he utilizado para portada de mi nuevo libro que sale publicado hoy, que es el libro de Nómada Digital, La Libertad del siglo XXI. Bueno, ya te lo he dicho, yo quiero una edición, la primera edición, yo la quiero filmada y en catalán. En catalán. No, además lo he traducido. Te voy a dar en catalán y te lo voy a dedicar en francés también para que te hagas políglota. Pues, bueno, nada, que estoy muy contento porque hoy sale el nuevo libro que he publicado. Está en preventa, va a estar por menos de 4 euros hasta el 20 de diciembre, que luego pues así llegará a todos los hogares antes de Navidad y va a ser un buen regalo de Navidad. El que quiera ya lo sabe. En vivedistinto.com barra libro guión nómada guión digital. Ahí encontráis el libro Nómada Digital, La Libertad del siglo XXI. Y portada de José Luis. Va a meter una cuñita ahí de, pues siempre a toda la peña le gusta escuchar cómo van las ventas y tal, no sé qué. Ya sabéis que el mercado está un poco revuelto con el tema de que han bajado las ventas, que tal, que cual, que no sé qué. Bueno, pues os acordáis que yo cambié mi estrategia y empecé a pegarle más caña al macro, tal. Bueno, pues de momento me está funcionando y muy bien. O sea, que de esto que dices, joder, está cayendo todo, pero parece que es como que el macro no se va a vender. Bueno, pues sí se vende. Yo por lo menos estoy vendiendo sin ningún problema e incluso en algunas agencias he mejorado. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo en micro los números no van mal. Da rabia Shutterstock. O sea, sin más, es que da rabia porque ves todas las ventas ridículas. Pero en números globales de todo, bien. Yo no veo... Bueno, otra cosa. El que quiera subir vídeos a Getty, ahí sí que las comisiones de los vídeos son ridículas. Ya lo he dicho. O sea, el otro día vendió uno, tío, 0,89. Me pararon una descarga de vídeo en Instagram. Y menos, ¿eh? Y menos. Y 0,10 o por ahí. O sea, pero claro, luego también, pues oye, yo sé el caso que mi hermano vendió uno y eran casi 1.800 pavos por un vídeo de móvil, ¿sabes? Sí, sí, ahí es un poco la lotería de la licencia que compren, sin más. O sea, a veces te van a tocar, pues eso, ¿no? Las ventas muy pequeñas. De hecho, en el grupo de la Academia Stock, estábamos hablando recientemente y como el día 20, pues es cuando hacen las ventas, ¿no? Te dicen las ventas tanto de iStock como de Getty. Lo puse ahí en la Academia y pregunté, oye, ¿qué tal os ha ido iStock, Getty y tal? Y hubo un montón de comentarios, no sé, como 50 o 60 comentarios, cada quien decía lo suyo. Pero en general, los que habían tenido ventas, todo el mundo decía lo mismo. Da rabia ver algunas ventas, pues de centavos muy bajos, pero en general merece la pena, porque tienes otras ventas que no son centavos, que son dólares, que te levantan el pico, ¿no? Sí. Bueno, siempre lo hemos dicho, Getty es la de las sorpresas. Total. Ahí te, a veces sale muy buena sorpresa y otras veces te esperas mucho porque el mes anterior te ha ido bien y no te va tan bien, pero no... Eso es. Yo pienso que cada vez hay que mirar más con el tema del Stock a nivel anual, ¿sabes? De ver el grado de todo el año porque... Semestral, semestral. O trimestral, o semestral, exactamente, ¿no? Mes a mes es muy difícil porque hay veces que por lo que sea has tenido un pico ventas y no puedes pretender que todos los meses tengas ese pico ventas, justamente por eso, pues son picos, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos con lo que nos concierne hoy. ¿Qué es lo que nos concierne, José Luis? Pues es el LGBT+. Lo que se va a vender en diciembre. Vale, y vamos a hacer un análisis de la lista de capturas de Shatter. Y la primera imagen, como bien dice José Luis, es amor en la comunidad LGBTQ+. Pero es que esto ya no es solamente que sea este mes, es que es siempre. Esto es siempre. Esto es como lifestyle. Es siempre. O sea, siempre, siempre, siempre tienes... Mira, esto y muy a pesar de todo, pues el tema cáncer también. Las cosas como son. Y ahora tema médico. Hay temas que, de hecho, por cierto, recientemente salió una noticia en el periódico en el que el ministro Illa, aquí en España, de Sanidad, ya decía de que, bueno, nos podemos ir concienciando de que en 2021 la mascarilla va a ser obligatoria en todos lados. Entonces, lo digo porque para aquellos que decían, bueno, es que lo del coronavirus va a pasar, tal... Ojalá que pase y cuanto antes, pero que hay para rato de fotos con gente con mascarilla, ¿vale? Entonces, yo seguiría apostando también en contenido de actualidad, porque va a seguir vendiéndose todo el tema del COVID. Yo sí, yo ya en todas las sesiones siempre meto todas normales y luego mascarilla. Exactamente. Y, de hecho, yo estoy haciendo varias sesiones exclusivamente de COVID. O sea, de lo que decíamos antes cuando estábamos fuera del micro, ¿no? Pues desinfectando personas. El que pueda hacer fotos tomando análisis PCR. Esto va a ser el pan de cada día. No sé, ¿tú ya te has hecho algún análisis PCR? Eh, me lo tengo que hacer... Bueno, si hoy es día 1, sí, ya me lo he hecho. ¿Y qué tanto has sentado? Ayer, claro, porque hoy es día 1, porque ayer día 30 me tuvieron que hacer una operación. Ah, ¿y te salió bien o no? Claro. No lo sé, porque estoy grabando y todavía no me lo han hecho. Pero ayer me tuvieron que hacer la operación. ¿Sabes? Para la operación te hacen PCR antes, ¿no? Eso es, eso es, eso es. De todos modos me van a escuchar, Carles. Yo ya sabes que yo me bebo el agua en los charcos y ni me entero. Aquí es sin problema. El café ese con leche que te tomas, en verdad... Ah, sí, yo ya sabes. Si yo ya estoy inmune de todo ya. Lo he dicho, que el tema de PCR, si podéis hacer fotos de gente haciendo análisis de PCR a personas de cualquier edad, o sea, si pudierais hacer desde niños hasta ancianos, eso, venta seguro. Es un tema que va a estar, vamos, en todos los lados. Ahora sí, vamos con el contenido que se va a vender. El primero que nos dicen, pues eso, ¿no? El amor en la comunidad LGBT. Nos dan recomendaciones que son totalmente lógicas, ¿no? Los usuarios buscarán imágenes de parejas del mismo sexo, cocinando y disfrutando de una cena romántica en el hogar. Toma instantáneas de momentos íntimos, en los que se toman de las manos, o sea, muestras de afecto, entre personas enamoradas, en espacios públicos, usando mascarillas. Las imágenes de parejas intercambiando regalos, como rosas y chocolates, serán, y siempre son, muy populares. Captura imágenes sobre la forma en que se experimenta el amor hoy en día. Por ejemplo, con parejas que celebran el día San Valentín a través de videollamadas. Esto es interesante, ¿eh? Porque ahí sí que es contenido temporal, ya estamos preparando la campaña de San Valentín para micro, y, claro, han adaptado el San Valentín a la nueva realidad, que es con el tema de las videollamadas. Claro. Claro. Es interesante. Yo de otra forma, por ejemplo, San Valentín, yo, es un tema que paso de hacerlo, ¿no? Tu mujer debe estar contenta. No, que paso de... Es que... Que así, que así, que es muy típico. Prefiero hacer una sesión que me dure todo el año, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Bueno, es lo mismo que la Navidad o Halloween o demás, ¿no? Pero sí que es verdad, pues mira, que quiera ahora, se pone con fotos de San Valentín, con mascarilla, y va a tener contenido actual. Que es algo que estará mucho menos competido. El siguiente, pasatiempos para entretenerse en el hogar. Y bueno, este también, esto sí que es nueva realidad total. Estamos pasando más tiempo que nunca en casa. Por eso, captura momentos en los que las personas estén usando dispositivos para participar en los pasatiempos. Sabes que hice una sesión de gamer con un chaval, con un niño, no sé, 12, 13 años. Y que él es gamer. O sea, que va para gamer profesional, chaval. Bueno, estaban con esa obsesión. Y le hice, claro, tenía un montón de aparatos, tenía el ordenador con luces, varias consolas, la silla guapa y tal, ¿no? Un espacio ahí con un gamer. Y le hice una sesión entera a Subingetti desde el primer día vendiéndose. Brutal. Lleva dos meses apenas, ¿eh? Pero un porrón de fotos, de detalle de las manos, del mando con el fondo desenfocado del jugando. Además, no quería, la madre no quería que se le viese la cara. Entonces, todas las fotos son o desenfocada la cara o así desde atrás. Brutal. Es un tema que vende muchísimo. Todo lo que sea, cosas en casa ahora, venden y venden y venden. Yo pienso que, vamos, el que tenga niños y consolas, que le meta caña. Yo he hecho una hace poco, que la tengo subida en Getty, de mi sobrino jugando y tal. Y de momento, no te creas que no me está funcionando. Vamos, la he subido hace poco. Pero, no sé, no tiene mucha aceptación. Vamos, tampoco lo he revisado hace mucho, pero yo lo veo en mi primera página y no veo así. La verdad que no. Sí que es verdad que tampoco es muy colorida, tampoco, ¿no? Pero, no sé, no me está teniendo mucha aceptación, la verdad. No sé. Yo, de hecho, fue subirla, empezar a tener visualizaciones. Luego, cuando llegó el día 20, vi y había tenido varias ventas de esa sesión. En el siguiente mes también ha tenido varias ventas y ahora este mes tiene otra vez visualizaciones. Pero es que, además, creo que fue subirla y a los pocos días llegó una lista de capturas de Getty y tal. Y solicitaban explícitamente este tipo de contenido. Entonces, pienso que, bueno, es lo mismo, ¿no? Pues, los chavales pasan tiempo en casa, todo lo que es videojuegos ha crecido que flipas. La industria de los videojuegos ha crecido una barbaridad. Pues, a meterle. Un truco para todos aquellos que subáis fotos de mandos de videojuego. Borradle los iconos de los botones. ¿Vale? Aparte de quitar las marcas, puedes dejar el mando tal cual está. Pero quitar de todo botón, hay que quitar tanto el nombre del botón como el dibujo. O sea, es el típico triángulo, cuadrado, redonda y una X. Pues eso lo borráis, lo dejáis en negro y ya está. Mira, lo siguiente, las imágenes de niños tomando clases de piano por videollamada representan la versión moderna de un clásico antiguo y serán muy populares. De hecho, ¿te acuerdas que tú propusiste imágenes de Aprendiendo a la Guitarra? Sí. En las últimas revisiones de porfolio que he hecho, en dos porfolios de gente de la academia, salen chicos o chicas tomando clases de guitarra online. Así que... Yo no estoy vendiendo, yo se lo vendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es que... Y además, me refiero a que, joder, hay mucha gente de la academia que tomó la palabra y empezó a producir, porque además no es difícil de producir. Si tienes un ordenador y tienes una guitarra, ya está, no te faltan muchas más cosas. Y funciona. Yo haría, a lo mejor, Carlos, bailando sardanas con el salón. Yo creo que sí, tío, te voy a regalar unas espardeñas. Te voy a regalar unas espardeñas y una señera, tío, y te voy a poner ahí. Sabes que puedes aprovechar a aprender también, tío, la graya. Que es ese instrumento, tío, que suena como cuando aprietas la cola a un gato, tío, cuando entra un camión. ¿Sabes? Que suena fatal, pues cuando estás aprendiendo, tiene que ser un martirio para los vecinos y para tu pareja. Te voy a regalar una palabra. No, 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 no. Bueno. Mira, clase de yoga, clase de yoga. Mira, los instantáneos de amigos tomando clase de yoga en sus jardines. Mira. Con su instructor y tal, eso. y la otra tampoco está mal al estar más tiempo en casa pasamos tiempo en la cocina las instantáneas de personas aprendiendo a cocinar a través de una laptop o una tableta clases de cocina online eso también puede ser muy interesante de hecho es que todo lo que sea clase online, de lo que sea meterle es algo que la formación digital es algo que es de ahora ya y es un hecho que en el mercado funciona muy bien cada vez está todo más digitalizado entonces, bueno es que no, sin más es contenido que se va a vender y los clientes buscarán con frecuencia imágenes detrás de la cámara disruptores preparando las cámaras en sus hogares para dar transmisión en vivo, ¿te acuerdas cuando hicimos el evento que pusiste a las chicas en la cocina a hacer de youtubers? ese tipo de foto ese tipo de foto es lo que nos están diciendo aquí el siguiente el del arte del emplatado ese casi hasta me lo saltaría sí, yo también pero bueno, la foto que está es chula es chula si se ve una foto de un móvil tomando o sea, unas manos cogiendo un móvil tomando una foto a un plato que sería un plato de tomates o de fresas con un poco de verduras y tal es el típico bodegón de comida la típica fotografía de comida pues bueno sacada un poco más allá es decir, pues el que está tomando fotos a la fotografía de comida que está realizando la fotografía de comida lo que dicen es que los clientes buscan imágenes de personas comunes y corrientes emplatando dentro de los hogares o sea lo típico o sea que al final ya a ver, esa foto que se ve ahí es muy preparada y está muy currada y es muy perfecta sí, sí, sí está muy bien hecha pero no sé hacer fotos así más de de estar en casa ¿sabes? cada vez se busca más ¿sabes? o sea, ya no tan preparado totalmente de acuerdo dicen uno de los puntos los clientes buscarán imágenes de personas comunes y corrientes emplatando preparaciones en sus hogares eso es lo que te digo claro, con lo que estás diciendo sí, sí por eso te digo por eso te digo claro que sí claro que sí guapi bueno, ya veis que estamos grabando muy tarde y ya estamos con la risa tonta el último fíjate la foto que sale era justo lo que estábamos hablando hace un momento sale una foto de dos chicos jugando jugando la playstation o jugando alguna consola dice la etapa de la adolescencia no hay como la etapa de la adolescencia desde el primer día de la escuela hasta el día de la graduación los clientes querrán ver elementos visuales de ese momento y ese lugar únicos bueno, la traducción está así un poco flipada pero capture momentos de amor entre jóvenes imágenes de adolescentes en su primera cita romántica o tomados de la mano incluye imágenes de adolescentes completando solicitudes de admisión para la universidad estudiando para exámenes o presenciando clases ya sean en persona o en línea otra vez con el tema de las clases online capture esos momentos que ayuden a formar la personalidad durante la adolescencia por ejemplo adolescentes lidiando con el acné que se comunican por medio de mensajes de texto o se sienten solos en la escuela agreguen satáneas de adolescentes interactuando con sus padres escucha, escucha, una pregunta tampoco a mí no me queda tampoco muy claro en lo de la adolescencia ¿de qué edad a qué edad va más o menos? pues te está diciendo desde el primer día de la escuela secundaria hasta el día de la graduación yo que sé la secundaria joder, pero tú no tienes un sobrino, tío de 12 a 18 y hay algunos que les dura hasta los 22 ya de 12 a 19 a 18 sí, por ahí, ¿no? vale no sé tú la cazas la adolescencia sí, sí yo es que ni me acuerdo yo ni me acuerdo yo estaba todo el día trabajando ¿qué voy a hacer? ahora la adolescencia he jugado a la play aquí arrancándose las sí, sí es un desastre arrancándose los adolescentes hoy en día no saben lo que es pero bueno pues eso yo me alegro yo también ojalá hubiese hecho yo lo mismo pues sí pero bueno o no yo qué sé al final luego también ves cada cosa, tío de esos adolescentes ahora que están alertados que bueno bueno tampoco hay que también hay que entenderlo joder pues sí en fin nada nuevos tiempos en la adolescencia fotos pues de eso de todo lo que se os ocurra hacer de adolescentes es que claro es una etapa tan amplia en realidad tío que puede ser desde lo que decían de fotos online y tal perdón de fotos online de clases online y demás a primeras relaciones a ir al instituto ir a la escuela el tema del bullying también seguro que es algo que se si se consigue recrear bien la imagen es algo que ven de seguro es difícil es difícil porque no es fácil de coger por cierto he visto unas fotos de tu hermano de un tío haciendo hip hop guapísimas ajá sí ahí en madrid sí en madrid de la semana pasada de hecho mira todo eso pues pues adolescentes hacen estas cosas sí y no tan adolescentes pues lo que te digo que hay algunos que les dura hasta los 22 ¿no? sí hasta los 40 o 40 años sí sí bueno pues a ver ese es el contenido que se va a vender en diciembre pero que en realidad no hay nada temporal exceptuando el tema de de San Valentín que sí que es cierto que que ya ahora es el momento de subir las fotos de San Valentín y hacer las sesiones el resto es totalmente contenido atemporal o sea tanto los adolescentes como cosas de comida o pasatiempos en el hogar o el tema del LGTB todo eso funciona todo el año no es algo que se vaya a vender únicamente si lo subes ahora en diciembre esto lo puedes estar subiendo de de enero a diciembre cada semana si os da la gana y vais a tener ventas en este tipo de contenido evidentemente si las fotos son buenas y están bien etiquetadas y a los que tengáis niños también se lleva mucho ahora el tema de los niños vestirlos como niñas es verdad de un niño ponerle colores rosas y a las niñas pues colores de azul así más azul incluso si de hecho había solicitudes de de fotos ya no de niños sino de adultos adultos jóvenes ¿sabes? los típicos que se que se llaman tercer género que no es ni masculino ni femenino que tú lo ves y dices no sé si es un chico o una chica que tardas un rato ¿no? en verlo pues había una demanda bestia de este tipo de contenido ya bueno pues pues lo he dicho no sé si si quieres aportar alguna lucidez más José Luis o pues nada ya pasamos a la adolescencia que lo curréis un poquito joder que que coño que se vende hostia que hay que lo que pasa que hay que trabajar trabajar aquí no te viene nada gratis como decía aquel como decía aquel en uno de los comentarios eso de la pierna cruzada y el codo apoyado en la barra y el café con leche para otros para los que empiezan difícil para los que ya saben lo que hacen pues yo mi pierna cruzada y tal a mí los cafés un café me dura más de media hora y te tomas 6 o 7 al día pues imagínate y los modelos que vienen conmigo yo cuando voy a hacer fotos con mis modelos se ha terminado vamos el café y lo que dure y se pasa el tiempo y se ha pasado y ya está pero por lo menos estamos disfrutando totalmente de acuerdo además ahora que ya nos a nosotros ya nos han vuelto a abrir los bares y ayer y hoy esto parecía las ramblas estaban todo el mundo desquiciados para ir a tomar el café desquiciados estábamos locos yo no sé cuántos cafés he tomado a lo mejor por eso a las 10 de la noche estoy grabando así que voy todo espitado porque había una necesidad de grabar increíble por eso te digo por eso te digo pues pues nada ya sabéis el que quiera el libro en preventa con la foto de José Luis en la portada y la firma y la firma el que quiera me avisa y se lo se lo dedicamos ya buscaremos la manera de firmarlo muchas gracias a todos como siempre por comentar por participar por compartir y por escuchar las memeces que a veces decimos aquí el compañero Carrascosa y un servidor hasta la próxima semana con más y mejor por eso te digo adiós chao m m m ¡Gracias!